título del tema de hoy suelta al héroe toma la toalla y ve a la montaña y vamos a estar buscando éxodo capítulo 3 versos 10 al 12 está hablando dios a su siervo moisés ven por tanto ahora y te enviaré a faraón para que saques de egipto a mi pueblo los hijos de israel entonces moisés respondió a dios quién soy yo para que vaya a faraón y saque de egipto a los hijos de israel y él respondió ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de egipto al pueblo serviréis a dios en este monte quien de nosotros no ha querido ver a nuestros seres queridos bien a nuestro papá nuestra mamá los amigos nuestros hijos nietos los vecinos bueno hoy les traigo una herramienta bien interesante de cómo ganar a nuestras familias de cómo ganar parte de nuestra sociedad para cristo dios se propone sacar al pueblo de israel que está cautivo en egipto y traerlo a esa montaña donde se está encontrando con moisés lo envía le dice ve y acabo nos volvemos a ver pero la próxima vez que nos volvamos a ver aquí en este lugar usted no va a estar solo usted va a estar con su familia con los israelitas ahora cuántos quieren que sus familias lleguen al señor eso es lo que necesitamos qué hacer y qué no hacer porque a veces porque será que las personas no se convierten a nuestro alrededor a cristo porque algo estamos haciendo mal cuál es el primer error que cometemos hablemos del qué no hacer para querer ayudar a los demás lo primero que hacemos mal actuar como héroes a veces nos sentimos el héroe de la familia el héroe de la sociedad el héroe de nuestro barrio el héroe de nuestros hijos de nuestros nietos bueno hoy vamos a soltar al héroe resulta que moisés fue salvado milagrosamente todos conocemos un poco de la historia de moisés eso lo encontramos en éxodo capítulo 2 versículos 1 al 10 no lo vamos a leer sólo anótelo como referencia a la edad de 40 años moisés que ha sido criado en egipto hace su primera aparición ante el pueblo de israel él va a ir a mostrarse su familia a decirle mire yo soy cristiano a decirle a su familia mira que estoy para ayudarlos yo quiero que ustedes salgan de la esclavitud cuál era el objetivo de moisés tras 40 años estando en egipto de ir a ver a su pueblo vamos a leerlo en hechos capítulo 7 versículos 23 al 25 actuar como héroes que tenían la cabeza a moisés para ir a visitar a su pueblo a su familia presten atención cuando hubo cumplido la edad de 40 años le vino al corazón el visitar a sus hermanos los hijos de israel se puede visitar cristiano el creyente y al ver que uno era maltratado lo defendió e hiriendo al egipcio vengó al oprimido y subraye esto que viene pero él pensaba que sus hermanos comprendían que dios les daría libertad por mano suya más ellos no lo habían entendido así que pensaba moisés que era el héroe que dios va a libertar por mano suya que él va a ser el libertador el salvador de su familia de su tío de su primo de su hijo malcriado de su suegra malgeniada él va a ser el que va a hacer que esa persona no cristiana se convierta en cristiana y entonces se fue a visitarlos y él pensaba que pensaba resulta que moisés con 40 años contaba con una buena posición política era el nieto del faraón una posición económica por obvias razones una posición social una posición educativa suficiente para que para hacerse el líder de la nación de israel por lo general una persona que tiene una mentalidad de héroe tiene una mentalidad de líder yo quiero liderar a mi familia gobernar a mi familia yo quiero decirle a mis hijos que hacer a mis nietos que hacer a mi esposa que hacer a mi pareja que hacer a los vecinos que hacer nos ha pasado que nos ponemos a decirles que hacer y qué pasa por lo general nos cierran la puerta en la nariz nuestros hijos se revelan peor la suegra nos saca escobazos porque nos queremos dar de héroes moisés pensaba yo soy el salvador eso nos pasa mucho como cristianos uno cuando llega a cristo quiere que la familia llegue a la iglesia como sea entonces trae los hijos de la nariz casi que obliga a las personas a venga pero haga la oración y venga a la iglesia y yo lo llevo y creemos que somos los salvadores el héroe que todos necesitamos moisés resultó incomprendido usted no se ha sentido a veces incomprendido es que mi familia no entiende es que mi amigo no entiende es que mis hijos no entienden es que mi marido no quiere entender pastor hermanos incomprendidos todos incomprendidos parece que no entienden aquí está la razón hechos 7 27 ahí donde usted está versículo 27 entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo que mire la pregunta quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros y o sea quién lo llamó a querer gobernar mi vida a venir a decirme que tengo que hacer me han contestado eso alguna vez ustedes los cristianos quieren es imponernos a nosotros su pensamiento evangélico nos pasa parece el punto en este versículo quieres gobernar me de dónde surge la incomprensión de meternos nosotros como creyentes a pelear valga la redundancia peleas ajenas queremos arreglarle los problemas a los demás pero ellos no están ni siquiera pidiéndonos ayuda nos vamos a darle ayuda al que no nos la está pidiendo el pueblo estaba pidiendo ayuda querían ser libres no pero allá super moisés dijo al rescate y se fue y al rescate fue que y entonces salió diciendo soy un pobre gusanito incomprendido las personas prefieren ayuda que gobierno ellos no estaban queriendo alguien que los gobernara ellos estaban queriendo alguien que los ayudara todo el mundo pelea por ejemplo con el gobierno así o no hay políticos ladrones roban la plata pero de los mercaditos de no es decir ven cuando hay mercadito y si ven no decimos nada pero cuando no cuando ves venga lo gobierno entonces mientras usted en la casa tenga comidita usted está contento pero apenas su mamá le diga bueno pero ayúdenme a lavar la losa tenemos problemas queremos ayuda no gobierno cierto por eso es que los chinos cuando vienen y le dicen al papá papi le puede decir algo el papá dice cuánto necesita moisés tomó un gran riesgo al querer venir a salvar a los que no querían ser salvados ese aquí el capítulo 20 versos 5 al 10 bueno vamos a ver si el pueblo de israel quería ayuda dice ese aquí el capítulo 20 5 al 10 lo siguiente refiriéndose a esa escena en egipto al pueblo de israel en egipto y diles así ha dicho jehová el señor el día que escogía israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de jacob cuando me di a conocer a ellos en egipto cuando alcé mi mano y les juré diciendo yo soy jehová vuestro dios aquel día que alcé mi mano jurando así que los sacaría de la tierra de egipto a la tierra que les había provisto que fluye leche y miel la cual es la más hermosa de todas las tierras entonces les dije mire dios les había hablado allá en egipto antes de que moisés llegara dios les había hablado que les dijo cada uno eche de sí verso 7 las abominaciones de delante de sus ojos y no os contaminéis con los ídolos de egipto yo soy jehová vuestro dios más ellos se rebelaron contra mí no quisieron obedecerme no he hecho de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos ni dejaron los ídolos de egipto y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de egipto oiga eso que llamamos plagas de egipto zapa quien era para los israelitas eso era para la cuetera era para los porque es que uno no le casca a los hijos del vecino uno trabaja con los hijos de uno la cuetera para los hijos porque es que el juicio comienza por casa dios iba a comenzar a ir a por el pueblo israel porque no lo hizo versículo 9 con todo a causa de mi nombre para que no te infamase ante los ojos de las naciones zapa no quedar mal como papá en medio de las cuales estaban en cuyos ojos fui conocido actué para sacarlos de la tierra de egipto los saqué de la tierra de egipto y los llevé al baño a castigarlos allá o sea no lo hice públicamente tuve que tratar con ellos en privado preguntar pueblo israel quería ser libre no ellos ya tenían sus propios héroes porque un héroe es igual a un ídolo y un ídolo es igual a un héroe cuáles eran los héroes de ellos pues los dioses de egipto ellos eran los que los salvaban el gobierno mi tío con plata el pastor que ora por mí ahora cuando yo tengo mis propios héroes necesito a dios no para qué dios obra no que dios si viene a molestarme la vida decirme pero tiene que vivir en santidad pero tiene que comportarse juicioso los muchachos no ven a su papá como héroe porque es que su papá les da cantaleta pero los amigos a no esos son los héroes que ese chino como monta patineta ese es el héroe y usted viera cómo canta cierto esos son los héroes de nosotros hoy querían ayuda no no querían ayuda porque porque las personas esclavizadas ven a sus héroes como dioses cuáles son los de su familia porque usted quiere ir a rescatar a su familia que tiene que primero identificar cuáles son los héroes de ellos pero usted no puede convertirse en su héroe a ver había una hermanita le dolía la cabeza cada ocho días los domingos a la hora culto yo soy más maestro yo no soy muy pastor así que no soy muy paciente viene la hermanita primer domingo el primer día soy buena gente entonces viene la hermanita pastor por favor es que me duele la cabeza ore por mí ah bueno hermana señor dios de los cielos de ram listo se le quitó el dolor de cabeza a la hermanita segundo domingo pastor ore por mí que me duele la cabeza bueno hermanita señor misericordia sánala se le quitó el dolor de cabeza tercer domingo venga hermanita hace cuánto tienen el dolor de cabeza no hace 20 años estoy con el problema de migraña ah bueno primero ya fue al médico si pastor y me han dado pastillas y se las toma si claro pastor y los domingos también ve y no le quitan el dolor de cabeza cuánto lleva usted en cristo hay 20 años allá perfecto pregunta y dios la oye a usted claro yo sé que dios me oye y por qué no ahora usted por usted misma acaso yo tengo alguna cosa rara y le va a arreglar el problema usted usted tiene que aprender a orar por usted mismo eso fue milagroso no le volvió a doler cabeza los domingos qué bendición para mí me ahorran trabajo a uno le ahorran trabajo cuando uno deja de ser el héroe cuando uno le suelta al chino la bicicleta ya no le toca empujarla y así es la familia y así ay présteme plata para la riendo cállame pero usted que es cristiano que es buena gente présteme ponen primero usted que es cristiano que es buena gente el vivo y el bobo y el bobo eso decía un versículo para la casa y el bobo de papá y mamá quién es más bobo bueno el papá y la mamá que mantienen a ese que dice que es bobo pero de bobo no tiene nada a veces se aprovechan de nosotros porque somos cristianos Moisés se cree que el héroe de la familia el héroe de los vecinos el héroe de la sociedad pensemos que a veces cuando metemos la mano donde no debemos ponemos en riesgo la salvación de otros en la misma congregación que les cuento porque eso fue una experiencia muy bonita una hermanita un día viene y me dice pasto yo necesito que usted ore por mi niño ah bueno hermana claro vamos a orar por su niño pregunta cuántos años tiene su niño ah tiene 40 arrancamos mal porque quiere que ore por su niño por el bebé es que se está portando como mal está portando mal pregunta vive con usted si vive conmigo pero tiene un problema es que le gusta está llegando borracho es soltero tiene esposa tiene hijos se metió con una mujer y tiene unos hijos regados pero vive en la casa ah y usted le tiene la cama y le lava los calzones terrible le dice sabe que yo no voy a orar por él voy a orar por usted porque usted es muy mala madre porque el problema no son sus hijos el problema usted que le está alcahueteando vainas que no tiene que alcahuetearles usted se volvió la heroína y cada vez que la mamá estaba brava entonces sabe que hacía el chino mami hoy te voy a acompañar a la iglesia y se iba lindo eso se veía hermoso como cantaba las alabanzas y así les pasa a las chinas también con los bulanos no es que yo lo convierto porque nos damos de qué de héroes cuántos héroes hay acá que hemos tratado de ayudar a personas que no quieren ayuda bueno Moisés entró en ese círculo vicioso ya les hablé del qué no hacer no ser héroes ¿se acuerdan del título? segundo toma la toalla ah bueno ¿qué necesitamos? hay algo que tenemos que cambiar ahí ustedes saben que tomar la toalla es tomar una actitud ¿de qué? de servicio hay una diferencia entre ser el héroe de los demás y servir a los demás la vamos a encontrar pero quiero primero contextualizarles algo en esta época voy a leer lo que tengo acá sobran los héroes políticos los medios de comunicación padres sobre protectores mujeres alcahuetas de maridos viciosos esposas que hacen el trabajo que le corresponde a sus esposos etcétera 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 héroes suelen hacer el trabajo por los demás ponen el pecho a los riesgos y finalmente se quedan con la gloria porque finalmente ¿sabe qué dice la mayoría de gente a la que nosotros ayudamos pero que no se convierte y no se compromete mucho? o sea, sí, me gusta escucharlo usted que es cristiano pero hasta ahí ¿no? ¿sabe qué dicen? Dios lo escucha a usted que usted es muy especial ¿para quién fue la gloria? porque es que usted es el héroe ¿no Dios? tenemos un lío en medio de eso al darnos de héroes terminamos opacando a Dios ellos nos miran a nosotros no miran a Dios vamos a leerlo Isaías capítulo 57 verso 8 póngale cuidado estoy hablando de cómo piensan las personas a nuestro alrededor que nos ven como héroes dice y tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo porque a otro y no a mí te descubriste entonces la gente viene a contarle el problema ¿a quién? ¿a Dios? no a uno y subiste y ensanchaste tu cama hiciste con ellos pacto amaste su cama dondequiera que las veían oiga las personas hablan de sus problemas con todos menos con Dios ay pastor ¿por qué no intercede por mí? ¿con quién está hablando el problema? conmigo ¿con quién tiene que hablarlo? ah tiene que aprender a mirar venga mijito a mí me tocó un día por allá tirar una calle llenme de mocos decir señor perdóname soy un pecado venga lo invito si quiere mire hay una sillita siéntese y hable con Dios que Dios le escucha en este orden de ideas la idolatría logra una sola cosa observe lo que dice Isaías 57 10 en la multitud de tus caminos te cansaste pero no dijiste no hay remedio hallaste nuevo vigor en tu mano por tanto no te desalentaste ¿qué estaba esperando Dios que hiciera? que se cansaran pero ¿sabe por qué hay gente a nuestro alrededor que no se cansa? ¿por qué nosotros estamos trabajando para ellos? ¿por qué no se cansa? el chino se va a portar mal de todas formas mi papá yo tengo 40 y no me echa la casa me sigue lavando me sigue cocinando sigue trabajando ¿se va a cansar de su mala vida? no a ratos dice estoy como aburrido con la vida pero gracias a Dios por mi mamá ella me cocina tan rico no se desalienta ¿qué estaba esperando Dios que hiciera? se desalentaran mire hay mucha gente a la que nosotros le estamos alcahueteando su falta de arrepentimiento hay gente que tiene opción la opción siempre que tienen problemas es llamar a quien ay ahora si se acordaron que tiene un hermano cristiano ¿sí o no? ¿qué logra por nosotros? y nosotros pedimos oración en la iglesia usamos el tiempo de las intercesoras si nos metemos en ayuno por los familiares que están en problemas inconversos se roban la plata hacen chanchullos pero nosotros estamos orando Señor bendícelos bendícelos mire lo que sucede con ellos Isaías 57 11 y de quien te asustaste y temiste que has faltado a la fe y no te has acordado de mí ni te vino al pensamiento ellos se acuerdan de los cristianos pero de quien no se acuerdan de Dios oiga que tremendo dice que Dios que ha hecho entonces no he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido porque no le temen a Dios porque tienen al cristiano ahí en la mitad intercediendo por ellos y ayudándoles y prestandoles plata y ay si pobrecita la familia si así que era lo que Dios esperaba de ellos les voy a dar acá un secreto Isaías 57 15 porque así dijo el alto el sublime el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo yo habito en las alturas y la santidad y con quien más quebrantado y humilde mire el pueblo de Israel no necesitaba la visita de Moisés necesitaba la visita de quien de Dios pero a nosotros nos gustaría visitar que nos falta que Dios los visite que ellos se encuentren con quien con Dios pero porque no se encuentran con él porque es que me he estado dando cuenta de algo los superhéroes comenzaron siendo personas que no tenían poder solo habilidades luego tienen trajes que les dan poder luego ya son dioses héroes igual a dioses nosotros nos presentamos como los héroes y ellos empiezan tengo el cristiano que se encarga del asunto Dios en cambio que habita con el quebrantado y humilde que necesito a veces esperar ah su merced está aguantando hambre ah bueno pero venga es que usted se ha gastado el mercado de su familia muchos años tomando por allá sus hijitos como están de flaquitos y su mujer mire lavando ropitas para medio conseguir para comer y usted ha derrochado la plata a la familia que necesitan que se les confronte con su realidad pero cuando yo no confronto a las personas con su realidad ¿sabe qué pasa? me ven a mí como el héroe un amigo estaba hablando con un chino que estaba metiendo marihuana mi amigo estaba tratándole de hablar de Dios el chino ahí metiendo la vaina ya después de que se cansó dijo me voy ya no le hablo más a usted mi amigo se dio la media vuelta para irse y el tipo le dice que mi Dios lo bendiga bueno le hubiera echado la abuela mi amigo hubiera puesto contento no mi amigo se devuelve le dice es que perdóneme yo no quiero la bendición de su Dios porque su Dios y el mío son dos dioses diferentes el suyo le deja meter marihuana el mío no a veces necesitamos con la gente ¿sabe qué? estamos hablando de dos dioses diferentes ah yo oré a Dios para que Dios me bendiga el negocito estoy vendiendo cerveza cigarrillos para que Dios me bendiga el negocito no espere que el Dios suyo y el mío son dos cosas diferentes yo no voy a meter a Dios en el hueco cortante ¿cierto? pero ¿sabe que es lo que la gente necesita? la verdad ¿qué condición debía adoptar Moisés? éxodo 3 10 al 12 y voy empezando a aterrizar este asunto Moisés debe adoptar una actitud ¿de qué? de siervo diga conmigo siervo no héroe no siervo ven por tanto ahora y te enviaré a faraón para que saques de Egipto a mi pueblo 40 años después primeros 40 Moisés en Egipto no le funcionó el asunto de dárselas de héroe entonces ¿sabe qué hizo Dios? lo sacó de escena porque eso hace Dios a veces cuando usted se las da de héroe se parte una pata y después dice ay es que no he podido ir a visitar a mi suegra para ir a predicarle no porque usted la quiere dar de héroe espere le enseño algo primero antes de que vaya ya cuando se alienta entonces Dios dice bueno ahora sí vamos a decirle a Moisés cómo es que se hace cómo es que se saca a la familia cómo se saca a la sociedad de problemas y aquí está el secreto ven te enviaré a faraón para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel entonces Moisés respondió a Dios ¿quién soy yo? ¿qué se creía hace 40 años? el héroe ¿y ahora qué está diciendo? ¿quién soy yo? un triste gusanito para que yo vaya a faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel y él respondió ve porque yo estaré contigo no le dijo ay estás como acomplejado necesitas sanidad interior venga lo mando al psicólogo primero mi hijo no es que no se trata de usted ¿se trata de qué? de que yo estoy con usted de que ahora sí lo estoy mandando a meter las narices donde usted las metió hace 40 años y por eso salió volando de allá porque usted metió sus narices sin que yo lo mandara pero ahora que lo estoy mandando ahora sí póngale cuidado como es que se hace esa es la actitud de un siervo ¿de un siervo de qué? ¿de los demás? no de un siervo de Dios con nuestra obediencia principal es a Dios porque cuando servimos a los demás mucho nos convertimos en héroes y nos manipulan bastante y por eso nuestra familia no convierte porque ellos saben por qué la hito darnos ¿sí o no? vamos a parrandear en diciembre como llega el cristiano dice pues ahora después de la novena me lo gané me quité la cantaleta al evangélico porque nos dan por el ladito ahí sí nos nombran a Dios y Dios le dice ve sácalos y aquí nos vemos Dios ve ahora a Moisés quebrantado esa es la condición que necesitamos para que Dios nos use para ganar a otros primero estar quebrantado nosotros que significa quebrantado humilde dispuesto a servir es más ya como que ni ganas tiene Moisés de ir a ayudar a quien a nadie en ese está preocupado está aquí por las ovejitas y es que tengo que llevarlo del mercado para la casa ya no está pensando en darle plata a los amigos ya no está pensando en eso él está pensando en trabajar primero en su propia vida ¿sabe por qué no ganamos a nuestras familias nuestras sociedades? porque queremos convertirlos a todos y nosotros mismos no estamos viviendo como verdaderos cristianos todavía negociamos nuestros principios todavía negociamos nuestra fe entonces cuando yo todavía negocio mi fe la familia dice ah ese Dios de él no me convence porque ni él es buen cristiano ¿para qué quiere que yo sea cristiano? un siervo trabaja primero yo he aprendido que lo mejor que yo puedo hacer por la obra de Dios se llama dejarme formar porque mientras yo no me deje formar ¿sabe qué hago en la obra de Dios? estorbo porque no hago sino embarrarla ¿o no? usted le está enseñando a alguien su trabajo y le está diciendo mire las herramientas así y él dice ay eso yo sé ¿qué hace generalmente la gente que dice yo sé? la embarra ¿qué necesita? déjese formar trabaje usted en su vida en su carácter en su temperamento porque es que ese Moisés de hace 40 años se creía líder el chacho ahorita ¿quién soy yo? usted va a estar listo para ganar a los demás cuando usted ya no piense en usted en lo que usted es sino en lo que Dios es la ruta propuesta por Dios para liberar a las personas a nuestro alrededor se llama actuar como un siervo no como un héroe un siervo es sensible al llamado de Dios éxodo 3 10 dice ven por tanto ahora te enviaré no es que yo estoy metiendo las narices donde no me están llamando sino que llevo una comisión Dios me dijo vaya les voy a contar mi abuelo tenía 86 años él nunca conoció de Cristo absolutamente nada nunca leyó la Biblia a cierta edad tuvieron un accidente él quedó loco terminó en el cartucho lo encontraron en peloto lo trajeron y se lo llevaron a San Gregorio y allá con los rezos y la cosa se alentó el viejito no le dolía ni una muela 86 años no le daba ni dolor de cabeza no le conocimos una gripa al viejito pero había un problema no era salvo y uno dice como le mete uno a una persona como esas de hecho él mismo contaba que él había hecho un pacto con Satanás desde chiquito como le mete uno al abuelo yo cristiano y me lo voy a meter al abuelo a hablarle de Dios pues me dejo formar por Dios en mi casa oro y un día el señor me dice ve y háblale a tu abuelo de mí porque va a morir yo le dije señor pero es que yo soy maestro yo no soy evangelista yo duré tres años golpeando casas todos los días dos horas y no me gané un alma me manda a evangelizar a mi abuelo con 66 años no se ha leído la biblia no sabe Dios nada terrible como hago para busque un amigo venga chino usted que sea evangelista camine conmigo yo llegué saludamos al abuelo nos le metimos ahí el hombre le pegó el carretazo le hablamos de todo un poquito y de un momento a otro el viejito dice háblenme de eso que usted me está hablando y le dije abuelito usted se va a morir y se va a ir para el infierno yo soy poco sutil pregunta abuelo usted ya tiene sus cuentas arregladas con Dios dijo no le dije pues entonces venga le explico como se arregla le presento a Cristo le hablamos de Cristo yo aproveché a hacerlo de Jacob venga abuelito y una vez la bendición uno no trabaja gratis a los ocho días mi abuelo le da una gripa lo que no le había dado en años nos fuimos a visitarlo con mi esposa mi esposa le hace la pregunta bueno y que abuelo usted que digo para el cielo nos vamos para el cielo y se murió a los dos días cuando Dios nos manda y el Señor dijo a Felipe necesitamos como siervos aprender a oír el momento preciso mire cuando el discípulo está listo el maestro aparece a veces necesitamos esperar un poquito espere deje ahí espere espere que es esto te siento un poquito déjelo que aguante otro poquito de hambre déjelo ahí un tricito Dios lo tiene ahí en remojo pero que hacemos nosotros super Moisés y nos vamos no espere déjelo déjelo y cuando Dios le diga a eso si no lo diga meta de cabeza ya porque Dios lo va a respaldar de hecho en romanos 10 15 dice lo siguiente como irán si no fueran que enviados busque una palabra de Dios primero antes de meterse donde no lo han llamado el siervo no depende de sus propias fuerzas éxodo 3 11 ya lo vimos entonces Moisés respondió a Dios quien soy yo oiga ser líder no se trata de quien soy yo sino de quien está conmigo su familia no necesita que usted le saque sus títulos mire yo ahora soy pastor mire es que yo conozco la Biblia no no se trata de quien soy yo se trata de quien está conmigo asegúrese que su familia no vea su cara sino la de quien la de Dios los israelitas no necesitaba de su ayuda la de Moisés sino la de Dios que les tendría que ir a mostrar Moisés éxodo 4 27 al 31 como mostrar a Dios como vamos a mostrar a Dios resulta que Moisés bueno dice bueno vamos a hacerle entonces se fue la vez pasada hace 40 años que el hermano incomprendido oren por mi porque tengo un espíritu sin comprensión nadie lo comprendía esta vez se va Moisés habla con los ancianos y Jehová dijo a Aarón ve a recibir a Moisés al desierto oiga ahora quien está buscando a quien allá la familia está buscando al hermano que bueno cuando es uno buscando a la gente ni la gente buscándolo a uno eso es interesante y fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó entonces contó Moisés a Aarón todas las diga conmigo las palabras que Jehová le enviaba y todas las señales que le había dado que es lo que la gente necesita ver como va a ver a Dios dos cosas las palabras que Jehová le envió a decir yo conozco de Cristo por una experiencia sobrenatural yo había sido brujo regimista ungido como bruja allá en ese lugar tengo un encuentro con Dios en medio de ese encuentro con Dios no asistía a ninguna iglesia leía mi Biblia empecé a buscar una relación con Dios en medio de eso mi mamá que era una líder allá en el reginismo algunos no conocen nada de eso pero digamos era brujería resumámoslo así estando mi mamá ya un día mientras oraba el señor me dio un texto un salmo léaselo a su mamá yo no mi mamá me echa la abuela señora es una fiera que yo le empiece a leer Biblia a una señora que nunca le digo la Biblia pero ni modos me vi para la cocina el sitio más peligroso de la casa ponido la cocina allá hay monidillos mamá discúlpeme voy a hacer algo que nunca he hecho en mi vida que usted jamás me ha visto hacer porque yo tenía mi relación con Dios muy en privado voy a hacer lo que nunca he hecho me permite leerle un texto de la Biblia me dice bueno mijo léalo arranco a leérselo y ella empieza a llorar como una china chiquita lloraba y dice usted que es lo que está haciendo y le dice mamá pues hablando con Dios y leyendo la Biblia yo no había nada más no asistía a ninguna iglesia gracias a Dios hasta hace tiempo hablando con Dios y leyendo la Biblia y por qué me lee eso porque es que usted parece que me estuviera leyendo el corazón yo le dice no soy yo Dios y entonces que hago pues mamá vaya encierra su pieza arrodíllese y dígale a Dios las vainas que Dios la escucha se subió se arrodilló y ese día se encontró con Dios fue mi mano derecha durante un año aprendí de esa mujer al año se murió yo no le decía a mi mamá al año falleció pero esa mujer dejó un legado de personas convertidas a Cristo que hoy son pastores en un año de cristianismo ¿sabe por qué? porque uno necesita aprender a oír a Dios no se trata de ser el héroe se trata de y Dios lo mandó Dios me mandó ¿qué otra cosa les mostró Moisés? la palabra que Dios le había mandado pida a Dios una palabra para su hijo para su tío para su primo pídala y Dios se la va a dar y esa palabra eso es a la talla eso es lo que necesita y cuando usted se la dé solo bótela allá como si fuera una granada y deje que Dios haga el resto no se preocupe usted solo tiene eso allá segunda forma y le mostró ¿qué? las señales que Dios le había dado ¿cuáles son las señales que Dios nos ha dado? mire Moisés metía la mano y la sacaba leprosa y volvía y la metía y la sacaba y limpia tomaba la vara la tiraba al piso culebra la recogía palo ¿saben? ¿qué representa eso para nosotros? las experiencias propias de nuestra relación con Dios cuando nuestra familia ha visto como Dios nos provee yo puedo decirle mira si Dios me ha provisto a mí lo puede hacer contigo no es yo te proveo es mira yo conocí a Dios y Dios me provee voy a enseñarte cómo se hace se llama fe se llama dependencia se llama oración se llama clamar a Dios ahí ya no estoy actuando como héroe sino como que un siervo alguien que muestra las señales voy a terminar con esto discúlpeme casi nunca hablo de mi propia vida cuando predico hoy rompí la regla discúlpeme un día con un amigo estábamos compartiéndole del evangelio a mi hermano mayor mi amigo le un buen creyente con un buen testimonio y le hablaba y le hablaba y mi hermano no pero es que no sé qué y argumente y argumente y argumente finalmente mi hermano le dice la siguiente frase para quitárselo de encima ¿sabe qué? no me moleste más lo que yo quiero es estrellarme con Dios oiga y Dios se toma las vainas en serio pilas con lo que le dice a Dios quiero estrellarme con Dios el Señor me dijo dígale amén hermano le voy a decir algo amén a mi me dolió hasta el alma y yo dije bueno esperemos a ver como es que es el asunto años después mi sobrino a la edad de unos 15 años se monta en un carro prestado nuevo 0 kilómetros que le habían comprado a otro amiguito menor de edad 7 muchachos entre un carro y se van vía Mondoñedo a 110 por hora mi sobrino iba conduciendo los mejores chinos del colegio ni vicios llevaban pelotas llevaban comidita no viciosos los mejores chinos del colegio de un colegio cristiano pero los chinos no conocían de Dios mi hermano tampoco iban en ese carro se apaga el carro y se bloquea la cabrilla solo hay un árbol en esa carretera y estrellaron contra el árbol así en vez el carro quedó así se muere el dueño del carro chino menor de edad una niña iba sentada atrás cayó contra el panorámico se le partió toda la columna en pedazos mi sobrino estrelló contra la cabrilla del carro se reventó por dentro como fue por dentro él siguió digamos vivo bien ayudó a sacar a los muchachos del carro cuando llegaron los paramédicos lo vieron todo morado y orinado la enfermera dijo lléveselo al primero se lo llevaron en coma cuando mi hermano me llama me dice estrellé con Dios ore por mí yo le dije a él una sola palabra tranquilo Dios tiene el control si se muere entréguese dígale a Dios Señor te lo entrego délo así pero antes de entregarle a su hijo entreguenle su vida suya porque Dios lo está buscando a usted si yo voy a hablar por ustedes me vengo de Ibagué en esa época vivían Ibagué vengo aquí a Bogotá en el hospital como estaba el muchacho en coma no dejaban entrar sino a los dos papás a nadie más oye el celador me abre la puerta y diga siga Señor yo bueno me entré cuando llego ahí una doctora me dice viene a visitar alguien si a fulano de tal póngase la bata hagas la sepsia y entré me paré frente a la cama allá está la cabecera aquí está la parte de abajo de la cama el muchacho estaba hinchado morado y en coma Señor que te pido Señor te voy a pedir una sola cosa que él sepa que fuiste tú y me salí el muchacho reacciona a los dos días se supone según los médicos debía durar más o menos tres meses hospitalizado porque tuvieron que abrirle tiene una cicatriz de aquí aquí sale más o menos a la semana me dice tío necesito contarle algo y estaba mi hermano ahí yo soñé o no sé si fue una visión o no sé qué fue que entraba al hospital de mano de mi papá pero cuando entraba al hospital venían médicos y enfermeras y me ponían batas me ponían cosas y tubos y yo terminaba acostado ahí en la cama pero de un momento a otro apareció una persona y se paró en la parte de abajo de la cama y dijo está muy joven sáquenlo de acá y entonces me quitaban los tubos me quitaban todo y yo salía tío yo sé que fue Dios quien me salvó hoy ellos sirven a Dios entendieron que fue Dios tal vez a veces uno no entiende por qué personas a su alrededor están viviendo momentos difíciles pero necesitamos entender qué es lo que Dios está haciendo y saber cuándo actuar y cuándo quitar la mano quedaba un problema la niña que se había quebrado toda la columna mi hermano estaba pues obviamente su hijo era el que iba manejando posiblemente se metía en líos él por ser el papá de un menor de edad que iba manejando un carro sin permiso dijo yo no sé qué hacer es con la niña yo le dije espéreme me encierro voy a orar a Dios y ya le cuento oramos a Dios le dije ¿sabe qué? no haga nada solo vaya y acompaña a los papás de la niña Dios va a hacer algo ahí cuando llegó al hospital no le hicieron nada a la niña mi hermano tenía ganas de mirar a ver cómo era que peleaba porque no le habían hecho nada a la muchacha y ella no sentía el cuerpo las piernas nada preocupado pero él mi hermano me dijo que no hiciera nada se quedó quieto una semana más pasaron dos semanas no le hicieron nada en el hospital de Kennedy no le hicieron absolutamente nada el señor me dijo dile a tu hermano que vaya y la saqué y la saqué de ese hospital el chino vaya y sáquela como los papás eran campesinitos no sabían cómo hacer los papeles se va mi hermano la hace sacar del hospital la llevan a otro hospital cuando llegan al hospital dicen oiga pero eso es un milagro lo que pasó con esa niña ¿por qué doctor? digo porque es que si le hubieran hecho algo le dañan la columna pero como la dejaron ahí quieta los huesos parece que se hubieran soldado solos la niña salió caminando de allá necesitamos ser sensibles a la voz de Dios para poder ver señor cuando meto la mano cuando no cuando ayudo y cuando no debiéramos siempre que alguien viene a pedirnos algo decir espera un momento voy a hablar con Dios y luego hablarle a esa persona de Dios mostrarles quién es el Dios que está con nosotros no quién soy yo ay si yo soy cristiano no venga tengo un Dios vivo venga lo presento nos quedó una sola frase suelta al héroe toma la toalla y ve a la montaña solo nos queda una cosa que si actuamos de la forma correcta vamos a volver a vernos la próxima vez que Moisés se vio en esa montaña ya no estaba solo dos millones y medio de personas en ese mismo lugar donde él tuvo su encuentro ellos van a tener su encuentro saben que el pueblo llegó a decir hemos entendido que Dios nos ha visitado ya no es mi tío me visitó mi primo me visitó Dios me visitó la gente necesita la visitación de Dios pero no la va a tener si nosotros nos llevamos a Dios al lado éxodo 3 12 dice y él respondió ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando vamos a saber que Dios nos envió cuando haya sacado de Egipto al pueblo serviréis a Dios sobre este monte la mejor señal de que estamos actuando como siervos empezamos a ver personas a nuestro alrededor que se convierten al Señor y allá en éxodo 19 4 dice porque yo os traje sobre alas de águila ellos van a venir casi que solitos Dios se va a encargar de como quitarle sus ídolos pero nosotros necesitamos que Dios sea nuestro Dios amén piensen en su familia en sus hijos en sus amigos en su hermano en su hermana en su primo en esas personas de su colegio compañeros sus profesores en la persona que usted tal vez usted dice Señor yo quiero que esta persona te conozca lo necesita Dios Señor yo quiero pedirte en esta mañana no por él quiero pedirte por mí perdóname por todas las veces que he actuado dándomelas de héroe haciendo las cosas a mi manera y no buscando tu palabra no buscando tu voluntad no buscando el carácter que tú pides de mí hoy Señor me arrepiento y te pido Señor que me des una palabra para esa persona que me digas cuál es la estrategia que me digas qué es lo que debo hacer con esa persona Señor y que pueda obedecerte y al obedecerte Señor pueda haber verdaderas conversiones no gente que traje a la iglesia las malas para vivir religiosamente sino gente que de verdad se convierta a ti Señor Señor que yo pueda ser un ganador de almas que sigue tu dirección que sigue tu voluntad Señor David preguntó siempre iré los venceré pero cuando dejó de preguntarlo Señor siempre se estrelló fue incomprendido Señor queremos dejar de sentirnos las víctimas los cristianos incomprendidos el mundo no entiende es que no quieren entender pastor es que mi esposa no quiere entender es que mis hijos no quieren entender no nosotros no hemos querido entender padre no hemos querido entender que yo no necesito héroes ni líderes necesitan personas que actúen como verdaderos siervos de Dios que yo pueda Señor servirte ganando a los míos a aquellos que amo te lo pido hoy y te pido Dios por esta congregación por cada familia en este lugar por cada persona que representa esas familias Dios o esos amigos o esos vecindarios o esos colegios o lugares de trabajo Señor te ruego en el nombre de Jesús que des tu sabiduría que des tu consejo que aprendan a oír tu voz que aprendan a seguir tu guía Espíritu Santo y que puedan ver los resultados en su trabajo te lo pido Dios en el nombre de Cristo Jesús Amén 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 Amén